Una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Y a tantas veces tú me pides perdonado Que ya de ti, yo te he pensado Y otra vez, te he pensado que sí Con esas lágrimas de amor, de amor fingido Yo te opiné, ya no te he pensado Aunque yo tenga que mi vida repito Una lágrima de amor, de amor fingido Yo te he pensado, que la verdad es que yo Y otra vez, te he pensado que sí Y que tú me pides perdonado Y que te he pensado que sí No te he pensado que sí Quiero que yo la verdad es que yo Quiero que yo te he pensado Desde adelante en la estera, esa muy bonito Y bueno, dice, lo dada andas a toda esa raza Bonita, 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 bonita Y bueno, claro que sí, de parte del gol De una pequeña, que quiere bailar Que quiere bailar Vayan con él, vayan con él, nunca podrás ser como el esquema. Vayan con él, vayan con él, nunca podrás ser como el esquema. ¿Qué pasa? Sí продолжamos. Pero yo no. Es importante. Es importante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!